En el siguiente curso podrás aprender a diseñar una estructura en concreto con la normativa NSR10. Aprenderás a usar el programa desde cero. Este curso consta de varios videotutoriales, en los que podrás ver paso a paso cómo realizar el cálculo de una estructura de concreto de varios niveles, partiendo de los planos en CAD, del proyecto básico, hasta la obtención de todos los planos de la estructura, memorias y medición de materiales, identificando cómo realizar vigas y cuáles son los tipos de vigas que el programa te permite crear, cómo también se identifican cuáles son las vigas que son admitidas por la normativa colombiana, cómo analizar y crear el elemento, bien sea viga, columna, losa, entre otros, cómo también poder analizar las cargas y poder realizar despieces y cómo estos se modifican a partir de los datos obtenidos en el programa a través de CAD. Analizar la estructura en su totalidad y poder comprender la deformación y derivas de toda la estructura en conjunto aplicado al exigido por los códigos constructivos del país. Yo soy el ingeniero Brian Benítez y juntos vamos a realizar el proyecto en CPECAT totalmente desde cero. Espero que sea de tu agrado y vamos por ello.